Música Hola cazadores y ya nos encontramos acá en el rico puente piedra donde Carlos Ramírez es el mejor chancho al palo del Perú y del mundo Así es gente, vamos a conocer al clan Ramírez, padre y hijo que se las traen nos va a contar de sus nuevos proyectos y de cuál es el secreto para hacer un rico chancho al palo que dicen que solamente le meten sal y un poco de cerveza Así es, yo los he visto ahí con tos y bueno vamos a ver que descubrimos así que chapen sus cuchillos y sus tenedores y nosotros nos vamos a... A la Casa del Sabor Música Bueno cazadores y nosotros llegamos a rico puente piedra y aquí no saben dónde estoy estoy en un clásico de los chancho al palo con Carlos Ramírez el main del chancho al palo, compadre ¿Cómo estás? Bienvenidos a los cazadores Buenas tardes, acá está dándole, preparando como siempre el chancho al palo El chancho al palo Aquí ya lo estoy acostumbrando la gente en Puente Piedra con el chancho Bueno, primera vez que vengo acá a Puente Piedra a cubrir una nota no conocía y yo preguntaba ¿Dónde es el mejor chancho al palo? Carlos Ramírez, me decían Carlos Ramírez hasta que llegamos a tu sitio hermano te felicito full, compadre, full Ahí estamos, ahí estamos cada vez el público viene más frecuencia y tratamos de... ¿Cómo se llama? Que las cosas salgan mejores a todos los... Tratar de que el público se vaya contento Música Claro que sí, he visto acá que la gente sale y compadre, te da las manos, te besa las manos y dice, gracias papá, pues ese chancho es tan rico Ahí vamos, ahí vamos Oye, pero queremos saber un poco de la historia Los cazadores somos ricón, trapo y chimosos y queremos dar a conocer a la gente que nos sigue tu historia hermano Cuéntame, ¿cómo así empieza Carlos Ramírez? ¿Cuántos años de esta aventura ya? Ya aproximadamente como 20 años tenemos en esto pero al público que es a raíz de hace 7 años atrás porque mistura prácticamente con otro nombre también que fue al comienzo, no me acuerdo bien pero... Los inicios, cuando se empezó a ser conocido esta técnica del chancho al palo Así es, hace 6 años ¿Que viene de dónde? ¿De dónde viene esta técnica? Esto, como se dice nosotros de Guaral netamente de Guaral nosotros ideamos las maneras de preparar el chancho al palo la familia Ramírez ahí en Guaral Y hemos cambiado un poco la técnica porque al principio se hacía esto al palo yo ahora he visto que lo hacen entre rejas se podría decir que es un chancho canero que estaba en prisión ahí entre dos rejas Claro, ese ya por si acaso que el chancho se quiera levantar nuevo Ahí se para que no se levante el chancho y no se quiera ir Ahí tenemos ya 20 años al público aquí en Lima recién lo estamos haciendo conocer después de mistura Todo una revolución porque no solamente ha crecido el chancho al palo sino el cilindro, la caja china gracias a todas esas técnicas que han venido Yo sé que tú eres especialista pues del chancho al palo sé que no solamente venden chancho al palo porque veo que hacen chicharrones cuéntame, ¿qué otras cosas encontramos acá en Carlos Ramírez? Bueno, el chicharrón de chancho el conejo que lo hacemos en picante chicharrones también cuy, pato el pato en ají un ceviche de pato El clásico plato guaralino Netamente guaralino Neta guaralino aparte de buena música y buen ambiente y sobre todo la rica cervecita para este calor que está agobiante, ¿no hermano? Siempre nosotros fines de fin de mes quincenio y fin de mes también lo acompañamos con shows criodos en vivo Hasta a mí, o sea, uno viene acá y se mete su jarana Efectivamente De todas maneras Oye, ¿te parece si le damos pase a Emiliano que está ahí dándole vuelta al chancho? Creo que se quiere meter Claro Lo sazonas a Emiliano y lo metes allá a la reja un ratito Vamos para allá Vamos para allá, entonces no se despedan que ya regresamos Estamos acá muriendo de calor con este calor eterno que es el chanchito al palo Nos encontramos con Carlos Ramírez campeón de campeones de chancho al palo en Mistura acá en Puente Piedra y donde él quiera ir, de verdad ¿Qué tal, Carlitos? Bienvenido a los cazadores Buenas tardes, Marta Acá estoy viniendo a ofrecer nuevamente al público el chancho al palo como ya es tradicional y el plato fuerte que uno prepara, ¿no? Carlitos, ¿tú cuándo comenzaste a hacer el chancho al palo? ¿Comenzaste en Guaral, en tu tierra natal o lo hiciste simplemente por jugar en Mistura? Bueno, nosotros tenemos ya esto esto es el chancho al palo lo preparamos ya hace mucho tiempo cerca de 20 años y lo que es un plato tradicional de la familia de Ramírez que lo hay en Guaral lo ideamos, el sistema de preparar el chancho al palo, ¿no? Entonces, desde ahí hemos seguido trabajando en esto, ¿no? Cada día más el público viene a cada restaurante a ver, no solamente acá en Guaral sino acá en Puente Piedra sino en Guaral a disfrutar el chancho al palo No, Carlitos, yo te digo cuando he ido a Mistura como cliente sin ver el tema de la televisión quitando helado había unas colas, hermano que de verdad parecían Banco de la Nación tus colas, de verdad ¡Qué bestia! Todos los pensionistas estaban en tu cola La verdad que el público como se llama y recién estaba conociendo la manera de preparar el chancho al palo y es la atracción de esto como Es un show, ¿no? Más o menos es un show para la gente Mucho le gusta a la gente estar ahí parado mirando cómo lo preparan ¿Cuál es la sazón que le das al chanchito? A ver, si puedes contarle secreto a los cazadores Bueno, ¿qué más puedo decir? Si no quieres contar todo secreto pero lo esencial No, es una cosa Aparte del cariño Hay que tener bastante paciencia y el control muy necesario que es la candela nosotros es un plato que al comienzo los incurtíamos con un montón de ingredientes posteriormente lo fuimos bajando actualmente nosotros lo trabajamos solamente con sal y he visto que le meten creo su baño de cerveza creo que Efectivamente Tanto el dueño como el chanchito también tiene derecho a tomar su cervecita Así es, así es es para que tenga el chancho sale más jugoso ¿No? Más jugoso Esa es la idea no darle toque cervecita En algunos platos cazadores ustedes saben que le echan chiché de jora pero acá no para el chanchito sino para otros platos pero acá Carlos Ramírez le echa su cervecita Efectivamente así estamos ahí Me han invitado para un evento que va a haber en Minca en Minca ¿No? Ya va a haber el 28, 29 y 30 de marzo Así es así que me han invitado para allá voy a estar por allá también y de todas maneras vamos a estar acá atendiendo en el Puente Piedra Bueno cazadores ya saben acá con Carlos Ramírez nos encontramos en Minca el 28, 29 y 30 en la feria gastronómica que va a haber allá y bueno de acá desde Puente Piedra nosotros con Carlos Ramírez de los cazadores nos vamos a seguir cazando